Frutita para mamá, frutita para peque y frutita para papá. Ya se vale a trabajar. Bueno, está en la ducha y he hecho una salsa carbonara. Voy a hacer la pasta ahora, pero como se hierve muy rápido, pues me va a esperar un poquito. Y nada, y nada, y nada. Y nada, frutita para todos. Bueno, en realidad, esta es para que la comamos ahora y hoy Leo, después de comer. Que es kiwi y melón. Esto es para Marco. Esto me voy a merendar yo más tarde. Y Marco esto. Que es kiwi, melón y piña, quería decir. Y sandía, porque como está acostumbrada a comer yogures de merienda y tal, hoy no le voy a dar yogur. Y voy a esperar a que tenga hambre, para ver si se come la fruta, porque si no, no hay manera. Y bueno, le puedo dar un pan de leche, también con esa frutita o dos galletas. O sea, ya veremos. Luego por aquí tengo carne para descongelar. Magro de cerdo, que voy a hacer comida para Leo para mañana. Y filetes de pavo, que voy a hacer hoy con ensalada, porque tengo una ensalada que me gusta mucho. Una lechuga, esas grandes, así de Carrefour, que me gustan mucho, pero se me está estropeando porque no sé, no he encontrado nada de cocinar estos días para que vaya con ensalada. ¡Mmm, qué rico! Carla, ¿de qué es tu helado? ¿Y frambuesa? Ayo. ¿Ayo? Carla. A lo Carla da. Aco. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica, ¿verdad? Aco. Sí, Aco también tiene una. Carla. Sobre todo, Carla. Carla, se te caen las bragas. Carla, espera. Carla, hasta ahí. ¡Vamos, Conan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Ay, Marky! ¿Qué es eso, Toshi? ¡Baño! ¿Te quieres bañar? Sí. Poli, pero esto está al sol ahora. Nos va a dar mucho el sol. Carla. ¿Sí? Ah, están aquí. ¿Trae la crema que la pongo aquí? Sí, ven. Carla, se te caen las bragas. Ay, miren, a que le quedan grandes. Es todo el baño. Baño. ¿Os vais a bañar? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bubu, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? Bueno, al final sí que hemos comprado una piscinita pequeñita para los peques, para que se chorreen, quería decir. Para que chapoteen estos días un poquito, mientras que hacemos la otra piscina, porque creo que se está tardando, se está tardando mucho. ¿Sí? Sí. Claro, pero está cerrado, ¿no? ¿Qué hora es? A las cinco, creo que abren. Está aquí enfrente, con el chino. Sí. Bueno, y a Carla se le caen las bragas, que son muy grandes. Y a Marco no le encuentro el bañador y le puse un pantalón. Mira, Donna, qué pantalón le puse a Marco. Un pantalón que compré de Benetton el año pasado, cuando tenía cuatro meses. Y le viene perfecto, lo que pasa que es blanquito y se le va a transparentar todo. Está en la buita. Sí, calor. ¡Venga, vamos! ¡Ay, pa, que tengo a mi chito! Pero quítale las chanclas. Y levántale un poco el baño. En las, 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 las reguitas. ¿Qué más? Levántale las reguitas. Sí. Bobucha, venga, quieta. Déjales jugar un poquito. Oye, oye, está muy largo para ti. Son seis. Es el tercer corte, ¿no? Sí. ¿Tercero o cuarto? Es que está todavía en la coja. No pasa nada. Que ahora le bañamos. ¡Huele! ¡Huele! ¡Chulli! ¡Chulli! Pero qué modelo. ¡Chiqui! Hola. ¿Qué es eso? ¡Huele! ¡Dibujos! ¿Cómo le vas a cortar? Como tú, así degradado, ¿no? Sí, no es así tan corto. Pero la última vez, es que como tiene el pelo fino, no queda tan bien. Tiene que tranquilito, se queda, ¿eh? Sí, macho. Sí, la verdad es que siempre que le hemos cortado el pelo, Marco no ha dicho nada. Porque no dice nada, ni se mueve. Hombre, también es porque es su padre que le está cortando el pelo. Si se cortaron un peluquero, no se dejaría nada. ¡Ah! ¡Ah, qué calor! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Guapa! ¡Pero los chicos que os ponen estas niñas tan guapas! ¿Has un beso? ¡Muaah! 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 ¡Bravo! ¡Muaah! ¡Oh! ¡Date ellos! ¿Qué te voy a dar a ti? Yo no te me dejo a la piscina. Tengo que tomar calentita. Tengo que me quedara así de puntita. ¿De qué es el bañador, Marco? ¡Muaah! 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 ¡Oye! ¿Estáis a hacerle la foto y ponerle pegatina de la venta a la piscina? ¿De qué es de la familia? Uno va un kilómetro del otro y luego monta la piscina. Tamaño familiar. Luego monta la piscina y eso es... ¿Para qué está eso? Vamos a ver la cámara también. A ver. Vamos a ver qué hace papá. ¡Hola chicos! Ya no sé ni qué día es. No sé cuántos días han pasado desde que hemos grabado la última vez. ¿Verdad, Marco? Venga. Hoy es sábado y están mi hermana y mi cuñado aquí. Y vamos a hacer una barbacoa y es la primera vez que se quedan a dormir. Sí. ¿Cuáles son microondas? ¿Cuáles descongelan? Sí. Pero esta microondas es muy mala. No sé si descongela bien. A ver. Tiene que tener un programa para ver. Espera que voy a dejar el móvil bien. ¡Hola! ¡Hola! Cuidado con Carla, eh. Javi, que se te va a caer por ahí. A ver. Ya bajó la temperatura, eh. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Bueno, pues entonces os dejo a Marco también un poquito, ¿vale? Es que habíamos comprado unos chorizos ayer para hacerlos y creo que me las metí en el congelador. Ya están descongelados y ya están sin maquillaje. Ok. ¡Marco! ¡Uh! 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 ¡Qué de moscas! ¡Uh! 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 ¡Nos vamos pa' tu casa! Mira, mira. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Uh! ¿Esto es la chistorra? Sí. Mmm. Yo quiero una así quemadita, ¿vale? Toma, toma, ponle chorizo. ¿Tenemos ahí entonces? ¿Yo? Sí, sí. Oye, pero a lo mejor no ponga... ¿Se comen todos? No sé. Creo que es mucho, ¿eh? Sí, a lo otro se calenta por la mañana. Hazlo a mitad. ¿Ah, sí? Vale, venga. ¿Sí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!